¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para el canal del fútbol en exclusiva, nos encontramos en el Polideportivo Los Amanes junto al director técnico, al nuevo estratega de la plantilla azul, al profesor Hernán Torres justamente antes de empezar la primera práctica deportiva y le agradecemos la deferencia, profesor, porque estamos aquí antes de que empiece la práctica formal. Y bueno, un poquito para que nos cuente ese ambiente, pues sé que no es el primer día acá en la ciudad de Guayaquí sino ya tiene algunos días de anticipación acá, así que un poquito lo que ha visto en general. No hablando específicamente del equipo porque sabemos que el día de hoy va a ser su primera aparición. Bueno, sí, un saludo muy cordial, muchas gracias por la invitación. Bueno, he estado acá desde el sábado, hemos estado acá con los detalles, ajustando cosas. Me ha parecido todo bien, todo correcto dentro de lo que uno maneja, dentro de las cosas que se han hablado. El ambiente ha sido bueno, positivo y con mucha ilusión, con mucha motivación de empezar este proyecto que esperamos lo podamos considerar de la mejor manera posible. Profesor, y es que el chip se ha tenido que cambiar inmediatamente porque la posición de Melec en cuanto a la tabla en el campeonato ecuatoriano no es buena. Y en Copa Sudamericana todavía queda latente poder clasificar a la siguiente ronda. Y se ha tenido, por eso le digo que cambiar el chip rápidamente y un poquito para que nos cuente acerca del acercamiento y su llegada tan rápida acá a Melec. Bueno, sí, eso fue el viernes pasado que tuvimos contacto con el presidente, con mi empresario, en el cual hubo la inquietud de poder estar e integrar esta plantilla. Lo pusimos de acuerdo, me pidió venir el sábado, viene el sábado y bueno, luego se tuvieron que ultimar algunos detalles que faltaban y se concretó y ya hoy comenzamos formalmente con la institución. A priori, en analizar detalles en cuanto a individualidades, lo que se tiene en cada una de las posiciones, en cuanto a jugadores, ¿qué es lo que ha analizado del clásico de la esquillera que sé que estuvo en el Estadio Monumental y también lo que pudo observar del juego de Copa Sudamericana? Bueno, es un grupo humano rico técnicamente, de buen pie en lo que fueron los dos partes que he visto, del clásico y la Copa Sudamericana. Hay talento, hay capacidad y materia prima, esperemos pues en lo que observé poder ratificarse y considerar eso, no es lo mismo los juegos que estar el día a día con ellos en el trabajo. Algunos apuntes, profesor, ¿quién le llamó la atención, por ejemplo? No, 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 en general hay un grupo humano importante, me parece que no viene el caso de Circulano, Sotano, ni Perencejo, es el grupo que vi y evaluar, evaluar la nómina que hay total, hay jugadores que no conozco, que no tengo referente porque están en el plantel y por eso quiero evaluar y mirar y observar lo que tenemos. Sé porque escuché su conferencia de prensa que no quiere anticipar cómo va a jugar este equipo, pero quizás hacer un análisis o una retrospectiva del estilo de su juego, de cómo ha jugado en equipos anteriores o cómo le gusta plasmar a los equipos a Hernán Torres. Usted mismo lo ha dicho, que hay que cambiar el chip rápidamente y rápidamente no se puede cambiar de un día a otro un estilo de juego, hay que arrancar de una base que trae el equipo trabajando y en base a eso vamos metiendo nuestra idea, nuestra concepción del juego, así de que esperemos que sea lo más pronto posible y que podamos hacer esa adaptación lo más pronto a los que vienen trabajando. Profe, antes de llegar a KML, ¿qué sabía del equipo? Yo siempre he tenido referencia a un equipo grande, un equipo histórico en Ecuador, uno de los equipos más grandes del fútbol ecuatoriano, donde ha marcado la diferencia con muchos títulos, muy referente y bueno, me dio la oportunidad de estar en esta institución. Separemos un poquito la parte deportiva porque obviamente ya me está diciendo que hay que analizar primero y veremos después cómo se sitúan los compromisos, pero también hablábamos antes en la entrevista sobre cómo es usted en cuanto a personas, porque se habla mucho de que es muy estricto, de hecho tengo una conversación pendiente con Alexander Domínguez, que sé que usted lo conoce, que lo dirigió en su momento en el Tolima y se habla de eso, de que usted es muy estricto, un tanto pasional en ese sentido, ¿cómo es específicamente Hernán Torres en esto? Porque creo que ya algunos tienen miedo. No, 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 el fútbol no es de miedo, no, ni me faltaba y me parece que a veces se exageran las cosas, ¿no? Ya. Me parece que la persona que me conoce sabe cómo trabajo, los jugadores que he tenido saben cómo trabajo, hasta el momento de mi carga de partida no he tenido problemas con ningún jugador de fútbol, siempre nos hemos llevado bien, las cosas que las digo, las digo de frente, soy una persona directa, no me tengo con vueltas ni tapujos, voy directo cuando tengo que hablar con la persona, con el jugador, con el periodista, con el directivo, con el que sea, soy una persona directa y digo lo que siento. En cuanto a la disciplina, yo pienso que es una cuestión normal dentro del fútbol, un deporte que es de alto rendimiento y en el cual hay que cumplir algunos parámetros para conseguir ese objetivo y es eso, no más, aquí no es de militarismo, del militar o del autoritario. ¿Y por qué cree que lo mejor emitieron ese comentario? No, no sé, no sé, ¿no? A veces soy una persona que no mantengo corriéndome con nadie, soy una persona seria, a veces se equivocan con mi apariencia, pero soy un ser humano común y corriente, con aspiraciones, con sueños, con ideas, con tristezas, con alegrías, como somos todos los seres humanos que estamos en el fútbol, que gozamos, que cuando ganamos, que nos podemos ir cuando perdemos, siempre soy una persona común y corriente y vengo a aportarle al grupo, a aportar mi reto de arena. No soy un salvador, no soy un mago, vengo a aportar con mi grupo de trabajo a este grupo humano que hay, a unirme, a hacer un trabajo en equipo para poder conseguir los objetivos, ¿no? ¿Así, puntualizaciones quizás en comida, en concentraciones? Sí, concentro mucho, me gusta concentrar bastante. ¿Pero un día antes o qué, con mucha más anticipación? No, un día antes, pero sí concentro bastante, me gusta que el lugar esté recuperado, descansó para la intensidad del juego y de la competencia, en ese aspecto sí, y después lo normal, lo normal, la exigencia del trabajo, en el entreno, en el juego y en la competencia. ¿La comida? Normal, lo que el doctor mande o la nutricionista mande para el grupo, para el plantel. ¿Nada de fritos, esas cosas? No, no, no. Ah, no, eso sí lo maneja. Le digo, porque a la ecuatoriana le encanta, por ejemplo, comer arroz o verde, patacones, ese tipo de cosas. Bueno, yo tengo un buen comer, pero yo pienso que en la competencia lo tengo que regir y asumir lo que la nutricionista o el nutricionista dictamina, ¿no? Para eso está en la institución. Ahora, profesor, también hablando del ambiente, porque llega usted a Guayaquil y me imagino que hubo afluencia, hubo hinchas, ¿cómo fue esa efervescencia o ese contacto en primera instancia con los primeros hinchas? No, no. Yo no he tenido contacto con ningún hinchas hasta ahora. Ya. Llegué muy tranquilo, me recibieron los dirigentes, nos sentamos a conversar. A él hemos pasado reunión en reunión, clarificando cosas, conceptos, aclarando unas situaciones que faltan por aclararse, pero no he tenido ningún contacto con los hinchas y hasta hoy tuve el contacto con los medios de comunicación, aunque muchos me escribieron, les contestaba. Y hoy tuvimos la oportunidad de poder conversar y dialogar con ellos, ahí es de que estamos tranquilos y esperando comenzar a trabajar. Profesé que hay el análisis de jugadores, pero quizás si hay alguna conversación en el caso de que fuera, de que dentro de su análisis le pareciera que falta algún jugador o algún jugador está demasiado. ¿Ha conversado aquello quizás de cara a la segunda etapa y esa posibilidad? Sí, eso los directivos me han comentado, pero como yo le dije al presidente, yo primero tengo que hablar del grupo que hay, ¿no? Dependiendo del grupo que hay, pues… ¿Pero hay la apertura? Sí, exactamente, pero sí hay la apertura, hay la disposición, pero yo primero creo que hay que evaluar el grupo que hay, el plantel que hay y en base a eso se tomarán decisiones, ¿no? ¿El objetivo, profesor, para este año? Yo pienso que como todos los que estamos en el fútbol, yo pienso que todos los equipos y todos los que vivan en el fútbol queremos ser campeones y trabajamos para ser campeón. Dios quiera que con el trabajo en equipo, como le digo, como el trabajo de todos y poniendo todo lo que tenemos, si no hay ningún esfuerzo, hay que luchar por bregar ese objetivo tan importante que es ser campeón. Profesor, le queremos agradecer por esta entrevista y las últimas palabras para los hinchas. Bueno, ya va a tener el contacto con los hinchas. Ah, por cierto, ¿ya el día lunes dirige usted? Sí, yo pienso que sí, creo que sí, si ahí no hay problema en la excepción, ¿no? Correcto, entonces esas palabras para los hinchas que lo van a ver ya el día lunes, ya van a tener ese acercamiento y pues finalmente confían en su trabajo y su gestión, la que va a hacer acá en Emelec hasta final de temporada. Sí, esperemos venir a trabajar, venir a mostrar los resultados por los cuales están ilusionados si la trae de nosotros. Para eso fue, esperemos ratificarlo con trabajo, lo que podemos declarar, lo que podemos garantizar es trabajo, trabajo 100%, 24% como hablamos nosotros y construir y edificar y no ahorrar ningún esfuerzo por conseguir los objetivos. Gracias profesor. Con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.